Mi diócesis es así Los orígenes de la parroquia Nuestra Señora del Carmen se remontan al 8 de diciembre de 1923, fecha en la cual tuvo lugar la llegada del misionero Miguel Montoya, procedente de la ciudad de Bogotá, al entonces corregimiento de la Tebaida, quien organizó la celebración de la primera Eucaristía, la cual fue presidida por el sacerdote Vicente Castaño. La capilla fue levantada el 15 de diciembre de 1921 a partir de la bendición y colocación de la cruz. En esta misión se atendieron los primeros nueve matrimonios de la población. Fue creada como parroquia por Monseñor Luis Concha Córdoba el 8 de febrero de 1942. Con el terremoto del 25 de enero de 1999, este hermoso templo tuvo que ser demolido a causa de sus serias averías, para ser reemplazado por un templo estructuralmente vanguardista, actualmente la parroquia se encuentra dirigida por el presbítero Pablo Antonio Méndez Herrera, quien ha manejado paulatinamente el aspecto de la estructura del templo, haciéndola digna del culto divino. Mi nombre es Pablo Antonio Méndez Herrera, soy el párroco de acá, esta hermosa comunidad de Nuestra Señora del Carmen, del municipio de La Tebaida, Quindío. Llegué acá el 14 de mayo del año 2019. En el primer año de trabajo, pues como todo sacerdote, cuando entra nuevo a una parroquia a conocer las diferentes realidades de la parroquia, a conocer las diferentes realidades de pastoral y estructural de la parroquia. Y pues como de entrando en confianza con la comunidad de acá de la parroquia, Nuestra Señora del Carmen de La Tebaida. En el año 2020 ya me tocó prácticamente toda la pandemia, entonces algo difícil porque pues trabajar en medio de la pandemia, uno como sacerdote está acostumbrado a estar con la gente, a compartir con las personas, a estar en grupos, a salir. Entonces lo que se hizo en esta parroquia fue un acompañamiento a través de las redes sociales, con el rezo del rosario todos los días, el ángelus, la coronilla, la reflexión del evangelio y la eucaristía también. Y los grupos de la parroquia, grupos de pastoral, sobre todo en esta parroquia, se está trabajando el proceso de la nueva evangelización. También se iban acompañando a través de las redes sociales, los encuentros, las reuniones de comunidad a través de las redes sociales, reunión con catequistas a través de las redes sociales. Y el trabajo pastoral de la parroquia en el año 2020 pues se pudo hacer a través de estos medios que el Señor nos ha proporcionado. Ya en este año 2021 en el que estamos y hasta donde hemos podido llegar, se ha hecho un trabajo más ya de retomar otra vez actividades, de poco a poco ir saliendo de este confinamiento en el que estábamos ya reactivando los grupos a través de retiros, a través de encuentros, a través de talleres, como renovando otra vez ese ardor de la nueva evangelización. Les cuento que ha sido una experiencia muy bonita en medio de esta situación en la que hemos vivido a lo largo de esta pandemia. A pesar de la pandemia hemos hecho algunas mejoras al templo, remodelación del templo, reestructuración de la fachada, de la parte externa del templo y también estamos renovando la parte interna del templo, embelleciendo las columnas, restauración de imágenes. Entonces ha sido un trabajo muy bonito que a pesar de las dificultades económicas y también muchas otras dificultades, la comunidad y sobre todo los evangelizados, la gente que está en los grupos de la parroquia, ha sido la mano derecha junto con la comunidad, con el equipo de trabajo, con los empleados de la parroquia. Entonces ha sido una experiencia muy bonita, muy hermosa aquí en el municipio de La Tebaida. Quindío, me encuentro muy feliz. Ya voy a cumplir prácticamente los tres años de estar aquí en esta hermosa comunidad del municipio de La Tebaida y quiero agradecerle a todos los habitantes del municipio de La Tebaida, agradecerle de manera especial a los miembros de las comunidades, a los trabajadores, a todo el equipo de apoyo que ha venido ayudando para que nuestra parroquia esté como está. Bueno, quiero hacer una invitación a todas las personas de acá del municipio de La Tebaida y a todas las personas a las que llegue esta hermosa labor que está haciendo nuestra diócesis de Armenia a través de la voz de la esperanza. Que vengan y visiten aquí la comunidad del municipio de La Tebaida. Es un pueblo muy hermoso, es un pueblo como todos los del Quindío, que tiene una característica muy especial. Todos los pueblos del municipio del Quindío tienen una característica muy especial. Este también tiene la suya. Vengan y conozcan aquí la parroquia de nuestro municipio o también se unan a las actividades que tenemos también. También tenemos muchas actividades a través de las redes sociales. Todos los días tenemos la Eucaristía. A las 12 tenemos el rezo del Ángelus por las redes sociales. A las 3 de la tarde la coronilla a la Divina Misericordia. El Santo Rosario todos los días por la mañana a las 6 de la mañana para que se puedan unir y conocer a nuestra parroquia. Y también se unan a la voz de la esperanza con las diferentes transmisiones que tiene también nuestra diócesis de Armenia. Le agradezco al equipo de la voz de la esperanza, a la diócesis de Armenia, por este trabajo que están haciendo no solamente en esta parroquia, nuestra señora del Carmen, sino también estuvieron en la parroquia de Cuasi Parroquia Santa Marta, también en la parroquia San Martín y en nuestra fundación Yampi. Hola para todos. Mi nombre es Dolma Valencia. Desde el 2007 recibí el llamado del Señor donde empecé el Queridma. Voy a cumplir 14 años ahora en este noviembre. La verdad que me he sentido muy bien, muy fortalecido. Este llamado lo recibe Dios a través de mi esposo. Estaba pasando por una crisis personal y el juez que vino, escuchó la convocatoria, estuvo acá. A los ocho días él me convidó. Estuvimos en el proceso, en el Queridma, pero desafortunadamente él se quedó. Yo continué. Acá estoy perseverando. Durante estos años he pasado por situaciones difíciles, tanto económicas como personales. Tuve la pérdida de mi esposo, hace poquito de mi madre. Y me he dado cuenta que Dios siempre ha estado conmigo, me ha llenado de mucha fortaleza, que yo sé que si yo no hubiera estado en este proceso, esto había sido más difícil. En cuanto a comunidad, mi comunidad se llama el Sagrado Corazón de Jesús. Estamos en el nivel 4. Hemos estado muy unidos. En esta pandemia, las cosas se pusieron difíciles. En el momento que decidieron cerrar los templos, fue duro para todos saber que no podíamos hacer presencia en la parroquia, en la Eucaristía. Sin embargo, nos conectamos la mayoría por las redes sociales, con tal de no desvincularnos del todo. En cuanto a los encuentros de comunidad, pues fue un poquito difícil, porque en mi comunidad hay personitas de muy avanzada edad, donde no tienen nada de conocimiento, o forma de manejar las redes sociales. Entonces, en ese punto es un poquito difícil. Ya en reunión con la parroquia, con el Padre Pablo, pues se hicieron virtuales. Siempre estuvimos en ese contacto para tratar de avanzar, no dejar de que el proceso se enfriara. Ya en este año ya se reactivó nuevamente y acá estamos continuando en este caminar. Estamos todos acudiendo a los encuentros, tanto en las comunidades, como acá lo que requiere en la parroquia. La parroquia Nuestra Señora del Carmen, del municipio de La Tebaida, abre sus puertas para todo aquel que desee convertirse en un miembro activo de la comunidad y así profundizar en la fe y el amor a Cristo. Mi diócesis es así.